Esta que tenemos aquí es la MG HS, el primer SUV de la marca y el segundo producto en nuestro territorio. ¿Qué tiene que ofrecernos? Principalmente una buena mecánica, un buen nivel de equipamiento, pero desafortunadamente en la seguridad no es el producto más completo. ¿Cuáles son sus principales rivales? Por rango de precios y nivel de equipamiento, compite directamente contra Mazda CX-30, Peugeot 2008, Seat Ateca y las versiones más equipadas de Kia Celtos. En este video vamos a ver por qué este producto se ha posicionado bien en el mercado mexicano y cuáles son sus áreas de mejora que tiene algunas a mencionar. ¡Acompáñame! ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Que esta HS puede ser interesante por la mecánica, así que vayamos a ver qué encontramos debajo del cofre. Y como lo estás viendo, aquí sí tenemos gatos. Esta HS se vende en dos configuraciones mecánicas. En la primera versión de equipamiento, que es esta que estuve probando, el motor es un 4 cilindros de 1.5 litros turbo cargado que entrega 160 caballos de potencia y 184 libras-pie de torque. Se acopla a una transmisión de doble embrague de 7 velocidades y la tracción es delantera. En la versión más equipada, que es la versión Trophy, el motor es un 4 cilindros, 2 litros turbo cargado, con 226 caballos de potencia y 266 libras-pie de torque. Acoplado a una transmisión también de doble embrague, pero de 6 velocidades y la tracción en esa versión es en las 4 ruedas. En ambas configuraciones, el tanque de combustible es de 55 litros y la gasolina que debes usar es la Premium. En el apartado de la seguridad, no es el vehículo más completo porque en esta, la primera versión de equipamiento, únicamente tiene 4 bolsas de aire, aunque sí todos los asistentes electrónicos. Y en la versión más equipada, cuenta con 6 bolsas de aire y los mismos asistentes. Según yo, esta MG HS tiene diferentes líneas y formas muy parecidas a otros productos. Principalmente yo la veo con Mazda, pero quiero que tú me dejes en los comentarios si concuerdas conmigo o estoy totalmente equivocado. Aquí encontramos una parrilla tridimensional que le da un look de movimiento y fluidez junto con cromo alrededor de esta misma, más cromo en la fascia, junto con elementos en color negro. Hablando de la tecnología de iluminación, que también es seguridad, es intermedia en esta la primera versión, ya que encontramos un proyector pero con focos halógenos para altas y bajas, direccionales con focos LED, en la fascia, luces ropinebla con tecnología halógena y luz diurna LED. Únicamente las luces son automáticas, los limpiadores no y en cuanto a asistentes de estacionamiento no tenemos nada, ni sensores y mucho menos una cámara. Pero vayamos al lateral. Esta MG HS mide más de 4.5 metros de largo. Es un vehículo que premia la habitabilidad y que podría competir con algunos SUVs compactos, pero nuevamente lo repito, por rango de precios principalmente y equipamiento, es contra el subsegmento de los SUVs compactos. Aquí encontramos rieles por equipaje en aluminio, cromo en los cristales, las dos manijas delanteras tienen apertura por presencia, apretando el botón para abrir e igual para cerrar. También tenemos cromo debajo de estas mismas, junto con plástico negro alrededor de todo el vehículo. Los espejos laterales son abatibles eléctricamente, además de que tienen luz direccional con focos LED. Y cerramos este diseño con rieles en aluminio de 19 pulgadas. Y como datos técnicos, tiene freno de disco en las cuatro ruedas, suspensión delantera independiente MacPherson y la trasera también es independiente Multilink. Y ya en la parte de atrás, si le tapo los logos y el nombre, ¿a qué vehículo se te hace similar? Yo lo veo mucho parecido a Mercedes, pero déjame en los comentarios lo mismo, si estoy equivocado o concuerdas conmigo. Encontramos un alerón en la parte superior del medallón. También tenemos en la fascia elementos en color negro y que buscan dar la apariencia de ser aluminio, junto con una salida de escape de cada lado. La tecnología de iluminación de las calaveras es una combinación de focos LED para luz de noche y direccionales, ya que stops son con focos convencionales, al igual que las reversas que están en la fascia. En cuanto a asistentes de estacionamiento, tenemos sensores traseros y una cámara con guías dinámicas, pero la posición no es la mejor, ya que apunta muy hacia abajo, no tienes mucho ángulo de visión. Pero vayamos a ver el espacio de almacenamiento. Aquí podemos ver por qué compite contra el subsegmento de los SUVs compactos. Es una cajuela más reducida que la segunda fila de asientos y el espacio no es tan grande como podríamos esperarlo. Es una cajuela que tiene la capacidad de cargar 512 litros de volumen. En cuanto a equipamiento tenemos un cubre equipajes, luces con focos LED, lo cual está bastante bien, y huequitos de almacenamiento. Y debajo del suelo que es rígido, más espacios de almacenamiento y la llanta de refacción que es de uso temporal. Y una vez dentro de esta MG HS, se nota que la marca buscó darnos una experiencia diferente, principalmente por la selección de materiales, refinamiento al interior y el contraste de colores. Se percibe un ambiente agradable realmente. Encontramos materiales suaves, junto con plástico que busca dar la apariencia de ser aluminio perforado, otro plástico más suave, costuras en color rojo, insertos tipo aluminio en los botones, en las consolas, en las tapitas y también plástico negro brillante. Se percibe bien, es un ambiente diferente, aunque para conocer la durabilidad y la robustez de esos materiales tendremos que esperar un poquito más. Los asientos están forrados en piel sintética, tienen costuras en color rojo, son bastante cómodos y únicamente el del conductor es de ajuste eléctrico. El volante también está forrado en piel, es multifunciones y el panel de instrumentos es más sencillo y luce un poco anticuado. Es análogo en tacómetro y en velocímetro y en el centro tenemos una pantalla monocromática con poca información del vehículo. El panel de instrumentos digital es hasta la versión más equipada. La pantalla del centro es muy grande, de 10.1 pulgadas, aunque la interfaz se ve algo china, tengo que decirlo de esta manera. No es mala, pero tampoco es tan rápida e intuitiva, pero sí compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Más abajo encontramos ocultos y con una vista agradable, los mandos para el aire acondicionado automático de una zona y también las direccionales junto con otras funciones. En una compuerta oculta tenemos dos puertos USB de carga rápida y una toma de corriente de 12 volts, la palanca de velocidades, freno de mano de botón, huequitos de almacenamiento, un descansabrazos que tiene ajuste en longitud y debajo un espacio de almacenamiento más. La guantara principal tiene un tamaño que es bueno para las dimensiones de este vehículo. El espejo retrovisor es día y noche, tenemos espacio para nuestros lentes, un punto agradable es que las luces de lectura son con focos LED. Aquí también tenemos los mandos para la cortinilla y el techo panorámico y ambas viseras tienen espejo con luz que también es foco LED. En la segunda fila de asientos, lo primero, la calidad de los materiales es la misma que los delanteros, un buen punto, materiales suaves en la parte superior, más acoginados, junto con costuras e insertos tipo aluminio que veremos en todo este interior. Hablando del espacio, esta HS es un vehículo muy grande pero también muy cómodo. Como lo estás viendo conmigo, que mido un metro con 75 centímetros, este asiento está en mi posición de manejo y tengo mucho espacio entre mis rodillas y el respaldo, muchísimo, y puedo meter mis pies debajo de este asiento un poquito. Y para la cabeza es lo mismo, considerando que tenemos un techo panorámico y que por lo regular esto resta un poco de espacio, aquí no es tanto, ya que tengo más de un puño de separación. Y otro punto importante es que este respaldo se reclina para echarte una dormidita en los viajes. En el equipamiento es un vehículo bastante completo. De entrada tenemos agarraderas, luces con focos LED, ganchitos para los sacos, en el centro salidas de aire acondicionado, dos puertos USB tipo A que son de carga rápida y un revistero detrás de cada asiento. También tenemos un descansabrazos en el cual no escatimaron ni en la selección de materiales ni la funcionalidad, ya que tenemos portavasos ocultos. En la seguridad no falla con tres cabeceras ajustables, tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes ISOFIX para tus niños. Y ya para finalizar este video, tenemos que hablar del manejo, las opiniones finales, conclusiones para que juntos sepamos si esta MGHS puede ser tu mejor opción a compra o tendremos que buscar otra alternativa. Quiero comenzar con lo que te dije al principio. Esta MGHS por rango de precios y nivel de equipamiento compite contra el subsegmento de SUVs compactos. Se vende en dos versiones de equipamiento. Tiene un precio actualmente de $499,990 pesos en la primera versión que es esta que estuve probando y $569,990 pesos en la versión más equipada. La diferencia es en la motorización y un poquito el nivel de equipamiento y el diseño. Te voy a hablar de esta versión que estuve probando. Este es el motor 1.5 litros, turbo cargado con 160 caballos de potencia y tracción delantera y transmisión automática de 7 velocidades. El manejo... Bueno, hablando del manejo, este no es malo pero no se percibe tan refinado como en otras marcas. ¿A qué me refiero con esto? De entrada tenemos un turbo lag marcado. La entrega de potencia es buena una vez que pasas ese lag en el turbo. Lo que le ayuda es la transmisión de doble embrague de 7 velocidades que hace que el motor no se revolucione tanto y te entregue la potencia cuando tú la estás pidiendo sobre todo cuando alcanzas las 3500-4000 revoluciones por minuto que ya son revoluciones más altas por lo tanto estás gastando más combustible. Algo que no me gustó del manejo y justamente hablando de la entrega de potencia es el ruido del motor hacia la cabina. Se percibe mucho se mete en todo momento cuando aceleras más y eso podría ser incómodo en carretera o en rebases. Aquí lo voy a hacer es una calle controlada para que lo trates de escuchar. Turbolag y se mete más de lo que estamos acelerando pero una vez que te lo entrega rápidamente alcanzas velocidades alegres no es un vehículo deportivo pero sí la entrega de potencia una vez que pasas este turbolag va a ser buena. La dirección no me encantó tampoco porque es una dirección más suave de lo que me gustaría lo que se transmite en lo personal a mí no en tanta confianza o en un vehículo tan plantado sobre todo en carretera o velocidades altas pero es diferente la suspensión ya que esta sí es más rígida te transmite bien lo que está pasando en el camino no se siente tan anestesiada o una suspensión tan falsa y eso creo que le da ese punto extra en el manejo considerando la transmisión y el motor a pesar de lo que te digo de la dirección es una dirección precisa una dirección que apunta rápido o que va rápido hacia donde tú apuntas pero nuevamente lo repito es más suave de lo que a mí me hubiera gustado yo obtuve un consumo promedio de 10.3 kilómetros por litro soy consciente que no es el mejor consumo pero yo también la estuve probando para obtener la mayor cantidad de información posible y transmitirte toda la información en este video entonces ¿qué tenemos con esta MG HS? el primer punto por el cual podrás considerarla es el espacio al interior esta es la más grande dentro del subsegmento de los SUVs compactos es considerablemente más grande principalmente en la segunda fila de asientos lo que va a ser los viajes más cómodos para tu familia tus ocupantes o las personas que quieras meter otro más es el nivel de equipamiento esta es la versión base que sí cuesta 500 mil pesos pero de entrada tenemos un techo panorámico una pantalla enorme de 10 pulgadas con toda la compatibilidad en la segunda fila de asientos no falta nada salidas de aire acondicionado puertos de carga luces LED el descansabrazos está muy bien equipado que otro punto podrá ser interesante el diseño y refinamiento al interior y no porque los materiales sean los mejores que podemos encontrar en el segmento sino porque buscaron darnos una atmósfera diferente a lo que podríamos encontrar en otros productos con materiales más suaves costuras tipo aluminio piano black que se percibe agradable o sea realmente se siente un ambiente en el cual te vas a sentir a gusto tanto en la primera fila de asientos como en la segunda porque como te lo dije no bajan de calidad y seguimos encontrando un buen ambiente al interior pero por la otra parte sacrifica en la seguridad esta versión únicamente tiene 4 bolsas de aire por ejemplo Seat Ateca tiene 7 bolsas de aire en este rango de precios Mazda 6 bolsas de aire lo mismo con Kia y lo mismo con pues todos sus rivales ofrecen más seguridad en la primera versión de equipamiento en asistentes está a la par pero por 500 mil pesos no debería tener únicamente 4 bolsas de aire en la primera versión de equipamiento y otro punto en el cual no es la más competitiva es en las mecánicas ya te hablé un poquito del motor no es un manejo malo pero podemos encontrar motores más eficientes en sus principales rivales que están a la par en el rango de precios y que incluso por ejemplo el de Mazda CX-30 que es un motor atmosférico tiene más potencia y consumos de combustibles similares aunque quizá la configuración es diferente y es una configuración enfocada más al confort considerando esto esta MG HS es una buena opción a compra sí pero sí podemos rascarle y podemos encontrar mejores alternativas por este rango de precios podrías comprarte la primera o segunda versión de Mazda CX-30 la versión más equipada de Kia Celtos que es más pequeña que tiene un manejo más torpe peores consumos de combustible pero podrías comprarte este Atateca que ya tiene iluminación full LED que tiene un nivel de equipamiento que es más bajo que esta MG HS sí pero tiene más seguridad pero no por esto quiero decir que esta HS sea mala es un producto interesante si se ajusta a tus necesidades si lo que tú estás buscando es mucho espacio al interior si estás buscando un vehículo muy equipado y si estás buscando una mecánica que cumpla que incluso te dé un poquito más que otros productos pero que no sea la mejor y que no sea sorprendente si esos tres puntos el espacio al interior el nivel de equipamiento el refinamiento que te compartía porque te gustó mucho el diseño al interior y la mecánica que te va a ofrecer lo suyo son lo que tú buscas esta MG HS puede ser una opción interesante a compra considerando que no es el vehículo más seguro déjame en los comentarios tú qué piensas de esta MG HS es un vehículo interesante a compra te gusta el diseño no te gusta le darías la oportunidad a esta nueva marca que realmente trae una estrategia interesante tiene un planteamiento para nuestro país muy bueno y que seguramente van a llegar más productos y seguramente estoy muy seguro de esto que se va a posicionar bien en el mercado mexicano por el servicio post venta y porque se están arriesgando a hacer algo diferente a lo convencional déjame en los comentarios todo lo que tú piensas de esta MG HS qué te pareció este video y no olvides que nos vemos muy pronto